Velando por aquellos por quienes nadie más se preocupa, Alma Ramos recoge fondos para ayudar a las trabajadoras sexuales en El Salvador. Esta mujer, que ejerce la prostitución hace más de 20 años, ha puesto su gremio bajo su brazo, pues asegura que sus compañeras podrían morir primero de hambre que de coronavirus. Ramos es presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Liquidámbar, que agrupa a más de 200 trabajadoras sexuales de las 45.500 que asegura hay en la nación. Al tiempo que sigue trabajando a domicilio, esta incansable activista se vale de las redes sociales para abastecer su cadena de ayudas. Y aunque ve la precariedad como el principal enemigo, Alma teme por sus compañeras una vez se acabe el confinamiento y salgan nuevamente a trabajar. Esto a raíz de que su mano derecha en esta empresa falleció aparentemente por el COVID-19. Ana Vilma Escobar y Gabriela Méndez, dos trabajadoras sexuales de la capital, beneficiarias de las acciones de Alma, aseguran que el sostenimiento ha sido un desafío. Nosotros vivimos porque la gente es linda y ahí anda regalándome cositas. Hemos ido sobreviviendo la cuarentena, tal vez con pequeños ahorros que hemos podido tener y hemos podido guardar del tiempo que hemos trabajado. El Salvador entró en la etapa final de la cuarentena y se alista a reactivar su economía, pero en las conversaciones que sostiene el gobierno no se habla del trabajo sexual.